Bueno, luego de Marcelo, no hay tanto, mi estimado Jordan Jiménez, no hay tanto que platicar, güey, acerca de eso. Nada más que ese güey como que él y las laptops no se llevan, tiene algún problema con ellas, güey, o algo por el estilo, está bastante, bastante extraño, este, pero bueno, situaciones que pasan. ¿Qué puedo hacer yo más que aguantar, Vara? Mi estimado Oski Muchimadras por los números 1, saludos, perros, gracias por los regalitos. Nada más que con el intro del video, yo no lo hice, ok, yo no me pude echar el crédito de eso, la verdad es que por eso se tardó, se tardó bastante en publicar el video, de hecho la edición no es acá tan, este, tan acá, güey, que ya se la verga la pinche edición, pero el intro sí está a su madre, güey. La neta, al ver el intro, güey, me sentía acá bien rápido y furioso, uno dije, no va, empecé a pensar en Jessy, güey, ¿dónde estás Jessy? Regresenlo, no sé si han visto esa, esa campaña, este, en donde quieren regresar a Jessy de rápido y furioso a la serie, pero pues Jessy se murió, no lo pueden, no lo pueden revivir, pero sí, siempre está esa campaña de regresen a Jessy, Jessy era el de Jeta Blanco, güey, por si no lo ubica, el de Jeta Blanco, el de la 1, entonces, este. El día de hoy, me siento orgulloso, Raza, me siento orgulloso el día de hoy, porque cambié mi boiler y lo instalé yo hace rato, güey, es la primera vez que cambio un boiler, digo, generalmente me aviento esas chambas, yo soy acá, papá, yo soy streamer, youtuber, este, hago mamás de carro, electricista, carnal, plomero, güey, no, hago de todo, carnalista, lo calentadores, boilers, aso carne, cocinero a veces, a veces hago bebidas, soy barman, de todo, güey, sí, güey, de todo, y hoy me tocó, no, no había, estaba desesperado con mi puto boiler de mierda. En exclusiva, hace unas tres semanas, dos semanas fui al DF, y grabé este video, güey, prácticamente es un unboxing de una consola, güey, pero pues lo querían hacer como que de una manera de division, güey. No lo he visto, güey, vamos a verlo, güey. Son cinco minutos, güey, sí, ya están en cuartito. Mi nombre es Al Capone, soy un agente de The Division, y hoy la misión es hacer el unboxing del bundle. Tom Clancy's The Division 2 para Xbox One X. Tío Ubi, muchas gracias por darme tu confianza. Es tu humilde agente de The Division, te promete que va a hacer buen uso y va a tener muchísimo cuidado con esta consola. Así que... No es tuya, Al Capone, ¿cómo te la puedes llevar? Como que no es mía. ¿No la puedes llevar? No, es de la oficina. Güey, pues, ¿y entonces para qué vienes de tan lejos? Vengo desde Monterrey, ¿no la puedes llevar? No. ¿Ah, no? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Al Capone. Al Capone. ¡No! ¡No! Yo les dije, güey, les dije a los Ubisoft, va, güey, si quieres hacer el unboxing no hay pedo. Este... Me lo aviento, güey, no pasa nada, güey. Este... Lo querían todavía un poco más acá, más de divisionesco, pero les dije, ¿sabes qué, güey? Le digo, la neta, no me gusta hacer eso, güey. O sea, tanto. Me pego a la mamada, pero tampoco tanto, güey. Este... Lo importante de aquí, raza, es que en el video, esa consola me la dieron. Bueno... Y la consola se está sorteando, ¿ok? Entonces, si quieren ganarse esa consola, güey, con todo y la caja... La caja, así, hecha mierda. Lo único que tienen que hacer es ir al video, tienen que ir al canal de Ubisoft Latam, de YouTube. Vayan al video y en la descripción está para que puedan entrar a... A ganarse esa consola, güey. ¿Qué le hizo Marcelo? Bueno... ¡Arcelo! ¡El señor Arcelo! Un tal Arcelo, alias el enemigo número uno de las laptops razas. Y ustedes ven a Marcelo cerca de sus laptops. ¡Quítenlo, güey! ¡Golpéenlo! ¡Les doy permiso! ¡Quítenlo la verga de ley! ¡Uf! Pero resulta que el señor Arcelo, güey. Hace un tiempo tiró mi alien, güey. La tiró de la cama. La tenía en la cama. El verga estaba en la cama. Se sienta, güey. La laptop cae. Y cae exactamente con la esquina donde está la pantalla, güey. ¿Ok? Pedo con el lindo de la chamba. Verga, no, güey. ¿Qué pedo de las pinches rolas? Pinche Bobby pulido. Ok. Exactamente con la esquina de la pantalla así. La mera esquinita. Paz, cabrón. Justo donde se puede verguiar una laptop. Cambié esa pantalla. Me costó diez mil pesos. La cambié yo, güey. Ahorita el Alienware ya no prende, güey. Ya no prende, güey. No sé qué pedo. La conecté el otro día. Ah, güey. Voy a actualizarla ahí. Carga. Prenden las luces. Pues botón encendido. No jala, güey. Así que tal vez. Tal vez algo le dejé mal. Pero bueno. Después al señor le regalamos una Surface. Una Surface touchscreen. Y todo el pedo. Compramos en Estados Unidos. Para que Don Verga la usara para la escuela. Ahora arrasen las escuelas privadas. Las escuelas modernas. Ya no llevan libros, güey. Marcelo no lleva ni un libro. Todo es con laptop. Todo, güey. Todo. Y yo no mames. Y yo me hacía pendejo en la carrera. Cuando era todo en laptop. No imagino a estos riatas. Ahorita lo checo mi estimado Alan Osornio. No imagino a estos riatas con laptop en la secundaria. O sea, carnal. ¿Qué puedes ver, güey? Pero bueno. Entonces. Este. De repente. Llega. Llega acá. Don Reata. Papu. ¿Qué pasó, güey? Pasó un accidente. Y yo. Ah. Los pinches accidentes. Generalmente cuestan un chingo de dinero, güey. Y ya estaba arrasada. Estaba. Estaba así en mi cama, güey. Y me estaba abanicando, güey. Estaba así, güey. Y yo. ¿Qué pasó, güey? Me dice. Es que hacía calor, güey. Entonces dije. No. Pues con los de 500, güey. Porque no. No tengo. No tengo abanico, güey. Sería muy gay si tuviera abanico, güey. Ah. Pues pasó un accidente, güey. Que. Se me cayó mi laptop. Y yo. Tinga tu madre, güey. Y le digo. Ya no prende. Me dice. No. Si prende. Pero la pantalla no se ve. Qué. Y yo. Es neta, güey. Me la entregó así cerrada, güey. No más le hago así. El mismo pinche putazo en la misma esquina del alien, güey. Y yo. Qué pedo, güey. Pues como las cargas, cabrón. Las cargas así. O sea. Las cargas. Como diamantito, güey. La dejas caer así. O qué pedo. El mismo pinche putazo, güey. Y yo. Verga. Le digo. Mira. Aquí tiene el madrazo, güey. O sea. Con eso. Daña la pinche pantalla, güey. La prendo, güey. La abro. Ah. Ah. No más se ve la mitad, güey. O sea. La mitad se ve así. Todo un solo color. Y la otra mitad. Tú se ve la pantalla más o menos, güey. Y yo. A ver. Déjame ver si me puedo meter al sistema. No, mami. No puedo hacer nada. No se ve ni el mouse nada, güey. Yo, verga. El pedo de las que no es nada más la pantalla. Si fuera la pantalla normalita, pues no hay pedo. No es tan cara, güey. Pero es touchscreen esa mamada. Entonces es todo el sistema, güey. Es toda la pantalla touchscreen. Es lo caro de esa pendejada, güey. El sistema de la Surface es una porquería, güey. La tarjeta madre del procesador. Está todo chiquito. Está todo bien hecho. Pero no es lo caro, güey. Lo caro es la puta pantalla touchscreen. Acá mamalona y no sé qué. Y yo, verga, güey. Y de ahí agarré. Este... Y dije, no, pues vamos a meternos al mercado libre, güey. A ver qué pedo, güey. La laptop esa nos costó 1,200 dólares, güey. Lo que cuesta, güey. Y dije, no, pues ¿cuánto cuesta acá una pantalla para Surface? Así aproximadamente, güey. No sé si sea esta, güey. Es la única que ven aquí, güey. Este... Que esta es una pantalla táctil, güey. Se me hace que sí es esta, güey. Capaz sí, güey. A lo mejor ya la puedo pedir, güey. Pero pinche pantalla, quién sé cuándo llegue, güey. Pero pues la pantalla vale 7 baros, güey. 7 baros vale esta pinche pantalla, güey. Tienes 10 días de que nada. Lo más que estos dos fueron los que me vendieron mi pantalla, güey. 7,000 pesos, cabrón. Y ya no mames, pues ¿cuánto puede costar la pinche laptop? Este... Entonces, pues aquí no hay una tienda. O sea, estuve averiguando y hice algunas que dan servicio, pero pues esa madre creo que lo mejor es... Tú te metes a la página de Microsoft y te dicen lo que tienes que hacer. Digo, por si les pasa, pues ya les platicaré del pinche proceso de esta página. Creo que me la pasó, de hecho, el mismísimo mes. Creo que lo saqué de tu Twitter negro, no me acuerdo. De tu tweet. Y es esta, güey. Aquí te dice, averigua tus opciones si tu feed off está dañada. La pantalla está rota. Iniciar el proceso, reemplazo en línea, va a servirse, reemplazo en dispositivo para comenzar el proceso. En la sesión de tu cuenta de Microsoft, chinga tu madre, chinga tu madre. Pantalla rota y la verga. Hacen las instrucciones para completar los dones de servicio. O sea, mándasela, güey. Bueno, pues de salga, güey. Chingue su madre. Ahora, raza, a lo que voy, güey. Échale en arroz, ya le eché, güey. Pinche arroz me lo acabé comiendo. Así crudo. Yo creo que esa va a ser la solución. Pero yo no puedo dejar las cosas así, güey. Esto no se puede quedar así, güey. Porque necesito, de alguna manera, dar una lección, güey. ¿No? De alguna manera hacer que la aprenda, güey. Yo tengo laptops usadas, güey. Pero siguen siendo laptops buenas, güey. ¿No? Entonces, güey. Dentro de mi cabeza, güey. Dentro de mi ser, güey. Dije, ¿qué tal, güey? Si le compro una pinche laptop bien pedorra, güey. Así que, ah, ok. Ya tuviste touchscreen y la madre. Creo que ese es i5, güey. Procedor i5 y la verdad. Dije, ah, bueno, papá. Pues quiere, quiere acá lo menos hd, güey. Pues comprar una pinche laptop así súper, súper, súper pedorra, güey. Pero no sé como cuál, güey. Amonos, verga. 3,990 pesos, güey. Procesador Intel Z37. Así, yo no sé ni qué pedo en este procesador. Resolución 1,280 x 800. O sea, güey. Tiene más resolución, carnal. Un pinche de esos pinches pantallas donde te muestran el precio de la gasolina, güey. En las bombas. Qué esta madre, güey. Memoria 32 GB, carnal. O sea, un pinche video porno, güey. Bye, güey. Pinche Windows 10. Este Windows 10, carnal, es el típico Windows 10 que lo pone de si puta, güey. Pa' qué? Pa' activarle algo, güey. No, este Windows está desactivado totalmente, güey. Así que si, si puedes tirar esta madre a la verga, mejor, güey. Pero mira, se hace tablet, güey. Entonces se puede ir con la pinta y dice, ah, no mames, esta madre se ve muy buena. Es una tableta china con teclado, perro. Saludos a los chinos. Si andan por acá, güey. No mames, mejor que la mía, güey. A la verga, bien triste. Carnal, te regalo una si quieres. No, no es cierto, ya van a empezar. Ah, dijiste que le regalabas, güey. Te va a ver más barata, güey. Ok, ese está en 3,990. Debe haber algo más barato todavía, güey. Qué pedo con esa madre, güey. 1,804 pesos, güey. Ya tengo HP con 500 llevadas de RAM que no uso. No, tampoco, güey, tampoco. No mames, con esto, güey, 1,800 pesos. O sea, la mando a arreglar y lo troleo con esa madre. Toma, güey. Y lo hago sufrir, güey. Acaba la pinche secundaria así, güey. Chingue su madre. A ver qué tiene este pedo. A mí le puedes agregar. No, me da la impresora, güey. El celular. Qué pedo, pa' qué, güey. Profesor Intel Atom. Resolución. O sea, todavía más. Menor resolución que la que vimos allá, güey. 2 GB de RAM. GPU Intel. O sea, ni te lo ponen, güey. Intel tiene... Le da tanta vergüenza esa... Ah, no, mira. Tiene el mismo pinche procesador. 23735F. Quad-core 1.33 GHz. Carnal. El Buscaminas tarda en abrir, güey. No, estás usada, güey. No, si es que venga nuevo para decirle. Mira, hijo. Tu premiesote, güey. Tienes esta laptop nueva, güey. Por joder la otra, te voy a dar una nueva, güey. Porque soy un buen papá. Y cuando la prenda, güey. Le instala el fornite y traen esa mamá. Puff. Se desarman. A ver. Papá, qué pedo, esa madre. Ah, ya la dañaste, güey. ¡Suscríbete al canal!